Estamos con Julia Varela, la voz de Eurovisión. ¿Cómo estás? Pues bien, muy guapa. Muy guapa. ¿Has visto? Llena de color. Es un poco también un homenaje a Lidia en Eurovisión, ¿no? Que también era de Ágata. La verdad es que es de la misma diseñadora, es de Ágata Ruiz de la Prada, pero yo creo que este es más bonito, ¿no? Sí. Creo que vas a obtener mejor puntuación. No me va a dar el Bárbara Dexo, me lo va a dar, ¿eh? No, por este no, que es muy bonito. Este año, además de la voz de Eurovisión, que espero que siga siéndolo, formas parte del equipo de trabajo de Radio Televisión Española para el Festival de Eurovisión. Sí. ¿Cómo te has sentido de formar parte? ¿Cómo está siendo este proceso de trabajo? Pues mira, somos más de una decena de personas, de muchos ámbitos, además, y de muchos estilos, para conformar y dar forma poquito a poco, primero, a lo que va a ser esa preselección, ¿no? Que todos esperamos a ver detalles. ¿Cómo va a ser ese Festival de Benidorm? Que seguro, hay que estar muy atentos, porque a lo mejor dentro de poco se sabe algo, no lo sé. A ver si nos va a caducar este reportaje. Espero que no. Espero que no, es verdad, tendría que ser un poco más atemporal. Pero bueno, somos un grupo muy heterogéneo y todos concentrados en eso e intentar crear una preselección, pues que esté a la altura de las mejores de cualquier otro país, ¿sabes? Y eso para empezar. Y de a partir de ahí, también concentrarnos en encontrar la mejor canción. ¿Cómo están siendo las jornadas de trabajo? ¿Reunís todas las semanas? Pues la verdad, intentamos reunirnos todas las semanas. Por supuesto, nos reunimos y nos vemos a través de la tecnología que nos hace. Imaginaos que son 14 personas, ¿eh? Entonces nos reunimos como podemos, cuando podemos, pero nos reunimos. Y son reuniones largas, deliberamos mucho y tomamos muchas decisiones. Y además lo que me gusta es que cada uno está aportando su punto de vista y te vas dando cuenta de cosillas o detalles de, oye, pues sí, pues fíjate, pues este país hace esto, esto hace el otro. Yo creo que va a quedar algo muy completo. Y luego que recogemos como la experiencia musical y el bagaje muy diferente. Hay gente de Radio 3, hay compañeros como Virginia Díaz, como Julio Rodenas, que están ahí. Y eso es maravilloso porque te das cuenta, oye, ahí se abre un abanico muy, muy grande. Así que, este año, no sé qué mandaremos a Eurovisión. Hay momentos también en estas reuniones para hacer un poco de autocrítica, de ver en qué hemos fallado durante las últimas décadas, que nos ha ido un poquito mal, para mejorarlo. Sí, absolutamente. Y un poco el origen del foco, el primer foco y la primera reunión, partió un poco de eso, ¿no? De decir, vamos a ver qué estamos haciendo mal para hacerlo muy, muy bien. Y eso es fundamental, ¿no? Hacer esa, como tú dices, autocrítica para evitar, bueno, para evitar caer en errores del pasado y seguir mejorando. Para terminar, si ganamos este año Eurovisión, que es la intención y se celebra en España, ¿quieres ser la presentadora? Yo hago lo que me dejen hacer. La voz. Poner voz y cuerpo. Mira, yo hago lo que me dejen. Si me dejan comentarlo, lo comento. Si vos estás en la Green Room, oye, la Green Room. Si te dejan representar a tu país, también. Si me dejan representar a mi país con un vestido de agata, también. No, no, no podría. Pero sí, haría cualquier cosa. El festival me apasiona. Creo que es un espectáculo de televisión alucinante, de los mejores del mundo. Y si puedo participar de la manera que sea, estaré contentísima. Fantástico. Muchas gracias, como siempre, Julia. Nosotros. Adiós. ¡Adiós!